Hola a todos, soy Randy Waite, y esta vez nos vamos al último video que hice del GTA Online. Porque ya se me terminó el plus. Por eso nos vamos a ir a una disco muy especial. Ya que los temas que se pasan nos darán nostalgia. Por lo menos a mi me la dio y la verdad no me preocupo por el copy. Ya que hace tiempo Youtube dejó de monetizar mis videos. Bueno mejor me callo, y dejo que disfruten de este video. Soy Randy Waite, y les digo, hasta la próxima. Hey, bienvenido a Tony's Funhouse. Gracias. Enjoy. Can we help you? Gracias. 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 Zundi Cats. Ho! No puns. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.